Esa botella de alcohol es la causa de mi suerte Tomando quiero morir, porque tal vez sea mi suerte Borracho me quiero ir, pues creo que así ni se siente Ahorita estoy en el mundo, voy haciendo mi destino Hoy vamos a disfrutar, vengan a tomar conmigo No tengan miedo a morir, llevamos ese camino Y si mañana me muero, yo sé que me iré contento En el mundo a que me quedo, si sé que soy como el viento Que nada más voy de paso, pero al final nada llevo Desmadre Music Quiero escuchar mis canciones, dices que llegan el alma Tóquenme de decepciones, de mujeres y de armas Echenme hay unos corridos, que son los que más me agradan Ahorita estoy en el mundo, voy haciendo mi destino Hoy vamos a disfrutar, vengan a tomar conmigo No tengan miedo a morir, llevamos ese camino Y si mañana me muero, yo sé que me iré contento En el mundo a que me quedo, si sé que soy como el viento Que nada más voy de paso, pero al final nada llevo No como lo sé, yo le fui, no se compro como el viento Que nada más voy de pasar, vengan a tomar conmigo No te preocupino, nunca me dividimos No te preocupino это наш don